Ah, es que no cantas bien, Nacho Eh... no sé, dímelo tú Claro que cantas bien, eres el mejor cantante del mundo, Nacho ¡Sexy señor! ¡No! One to come Hey chicos, chicas, hacemos un zoom Impresionante porque estamos con el señor Whitechannel, hola Nacho, hola Hola, gracias a la misma, quiero ver con otros juegos ¡Bye! En fin, te has aprovechado para hacer tu intro Y todo así en plan, a los spammers, ¿sabes? Bueno, en fin, hace mucho que no tengo la noche al canal Así que chicos, me gustaría un buen reto De 5.000 likes Aquí, 5.000 likes aquí y ahora Quiero que deis ya likes si estáis en esa parte del vídeo Para que Nacho pues vuelva al canal, ¿verdad que sí, Nacho? Sí, yo te echaba mucho de menos a decir verdad, Zoli Porque es que, ¿hace cuánto que no nos vemos en Aquí, en tu canal o en el mío? Hace cuatro días que no nos vemos en Adrienhan, Nacho Eh... sí, eso es verdad, tío Bueno, vamos a jugar ya al juego Bo Estamos en un nuevo juego que es Tower Defenders Y vamos a probarlo aquí con Nacho, la verdad es que yo no lo subo En mi canal todavía y es la primera vez Así que bueno, vamos a ver si nos gusta y darle mucha caña Chicos, y recordad, dejarle la manita arriba Y vamos allá Bueno chicos, estamos aquí, vamos a ver qué kit nos elegimos A ver, esto, esto cómo funciona Ok, estamos en una especie de, hola Como si fuera Skywars, pero como veis A ver un momentito, oh, vale, vale Estamos en dos equipos, ok, hay que conectar estos lugares Sí, perfecto chicos, pues yo elegí el kit Rabbit Me apetece ir con el rabbit Que supongo que será que saltaras mucho No lo sé, la verdad O sea, hay varios kits Vale, a ver Vamos a... ¡Uh! A ver qué hace esto Empieza con un kit, por lo que veo Eh... ¿Empiezas con un kit? Sí, obviamente O sea, siempre empiezas con un kit, ¿no? Pero me refiero con armadura, perdón Oye, pero... Vale, aquí está chicos Entonces tenemos que ponernos aquí Sí, sí, hombre, somos los mejores Vale, yo voy a empezar a hacer ya puente hacia el siguiente Porque... Oh, ya lo pillo, ya sé de qué va Vale, vale, guay, guay, guay Sí, 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 es como una especie de dominio de Call of Duty ¡Ah! Así es ¡No, Oli! ¡Salvame, Nacho! No, pero creo... Vale, como os fijáis chicos A la derecha los puntos van subiendo Bien, entonces nosotros somos el equipo rojo Y nuestro deber es hacer... ¡Eh, eh, 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 eh! Cuidado, cuidado que vienen los pedorros, que vienen los pedorros Nuestro deber es hacer que nuestro equipo llegue antes a los 2500 puntos Bien, eh, como veis no importa morir Aquí no hay ningún problema con que muramos No hay ningún problema... Nada O sea, lo único que importa es matar y conseguir puntos ¿De acuerdo, chicos? Vale, somos cinco contra cuatro, eh O sea, tenemos un poquito de ventaja, Nacho Sí, yo hoy aquí... Están viniendo aquí hacia una isla que tengo yo hecha, eh Vale, yo voy a empezar a hacer puente hacia esta isla O sea, ya seríamos la leche O sea, si llegamos aquí, tío Sería la leche, mira, verás tú Verás tú Y me tira, tío Y le hundo el pecho, tío Te lo juro a este hombre le voy a hundir el pecho Vale, estoy aquí ¡Vamos! Nos levantamos a leches Ahí está Nos levantamos a leches Vamos, 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 vamos ¡Woo! ¡No, no! ¡Son dos fuck! Vale Les quitamos esto Se los quitamos Ahí está Me quedo aquí como lo estoy capturando No, pero si le he dado, tío Vale, esto me gusta, esto me gusta, eh Me está sonando al dominio de Call of Duty, ya te digo Es igual Está muy guapo Está muy guapo, tío Y vale, estamos ganando, o sea, estamos pegándoles una paliza, Nacho Ya Ya ves 30 segundos 30 puntos por segundo, o sea Ahí está ¡No, me han tirado! Vale, voy a intentar, voy a intentar pillarles este punto Tú, esto está ganadísimo, eh Sí, sí, nuestro equipo está haciéndolo muy bien, tío Ya ves Ahí está, a tu casa Vamos a romper el puente este, así que no pueden venir ¡Ja, ja! ¡Uy, uy! Está capturando, eh Está capturando, ojo, cuidado Vale, ¿cuál está capturando? No, 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 ¿cuál? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A tu casa! ¡Vámonos! ¿Eh? ¿Pero no te mueren o qué? ¿No te mueren o qué? ¡Que lo conseguimos, que lo logramos, tío! ¡Que me mata! ¡Que me mata, Nacho! Vale, gracias, gracias Oye, espera, te he hecho un KS, eh ¡Eh, que ganamos ya, que ganamos ya! ¡Que ganamos ya! ¡Que ganamos ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! Nacho, Nacho, tenemos que ir a otra partida, tío Esto me ha gustado mucho, eh Dame un puñito, ¿dónde estás? Dame un puñito de bro ¡Me he tirado! ¡No! ¡Que le darte un puñito! Vamos a otra partida, Nacho Vale Pues bueno, chicos, chicas, ya estamos en el segundo mapa Y la verdad es que el primer mapa personalmente lo hemos estado hablando aquí fuera de cámara Y nos ha gustado bastante Bien, este mapa se llamaría Cactus Y de nuevo somos el equipo naranja contra el equipo purple O el equipo... ¡Naranjita! Sí, el equipo, como sería, lila, ¿no? Sí, o violeta Sí, lila, violeta Violeta, violeta, violeta Bueno, pues vamos a ver En este caso me voy a coger el kit Iron, ¿vale? Porque he visto que hay un kit de Iron con el que vas un poquito chetado Y digamos que somos como tanques, ¿no? Para nuestro equipo Vale, bien Así es Vamos rápidamente a hacer puentes Madre mía, Oliver, ya velocidad desllevas, hermano ¿Tú crees, loco? Joder, ya has llegado, ¿qué dices? Estoy dando caña, ¿sabes? O sea, es como que esto... Es mi vocación, tío, hacer puentes Es mi vocación, tío O sea, te lo juro, ¿eh? Yo quería ser constructor de puentes de pequeño Pero, pero, pero me morí No ¡Me he caído, Sara, tío! No me digas que te has caído Escucha, escúchame, nadie lo ha visto, o sea, no hay problema, ¿vale, Nacho? Nadie lo ha visto, tío Pero si estás grabándolo, si te ha visto todo el mundo No, no, porque justamente han parpadeado, tío Ah, ah, vale, vale, comprendo, vale, se perdona Claro, tío, claro, se perdona Olvidadlo, chicos, no ha pasado nada en realidad No ha pasado nada Vale A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a pelearles todos Vamos a pelearles, vamos a pelearles Vamos, vamos, vamos Uh, no, no, no Vale, chicos, ok Estamos ganando bastantes puntos de momento 30 puntos por segundo Y ellos están ganando 0 puntos por segundo Es decir, no me gustaría que pillaran todavía Esta parte Así que voy a meterme aquí, a ver si podemos matarles Creo que tienen poca vida Este de aquí tiene que tener poca vida Porque sí Vale, ahí está Hemos matado a los dos Vamos a esperar a que mi equipo venga por más Necesito refuerzos, chicos Estoy en un sitio muy jodido Necesito refuerzos Por aquí, por aquí, por aquí Vale, por atrás Le damos la pirula Vale, le matamos Oh, them Oh, them No, no, vienen más, vienen más ¡Oh, my God! ¡Oh, oh! ¡Lol! ¡Los he matado todos, tío! ¡Los he matado todos! Hola, y le cierran en la cara al que está viniendo Bueno, escúchame Pues nada Pues me voy a otra isla Si no me quieren, tío Me voy a otra isla, ¿sabes? Y nada Esta vez en este mapa no son 3500 puntos Sino que son 3000 Pero bueno, vamos a ver si podemos conseguir esta isla Que nos harían unos puntos extra muy ricos Y muy sencillitos de ganar, la verdad Vale Estamos ya casi a punto de empezar Creo que lo tenemos todo, eh Lo tenemos todo ahora mismo Ahora mismo estamos cogiendo 40 puntos por segundo, tío O sea, la fiorida de 40 puntos por segundo ¿Cómo te quedas? No, 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 no Compañero, no mueras Gracias, me ayudaste, Nacho No morí Vale, este tío para aquí Vamos a poner este que está aquí rompiendo Se cree que nos puede romper, pero en realidad ¡No! Vale, porque estoy todo loco Estoy todo loco ¡Oh, oh, oh! Se le ha liado Se le ha liado, pardo Ahí está ¡No, no, quita bicho! ¡No, quita bicho! ¡Oh, vamos! Quita bicho, ¿sabes? En plan todo el bullying Sí, tío Oye, estoy haciéndolo bien, creo O sea, bastante bien, tío Vale, voy a traer esto hasta aquí Lo tiramos fuera Estamos ganando 40 puntos y ellos están ganando 0 puntos por segundo, Nacho 45, colega ¡Oh! Damn, tío He buscado Pero estamos reventando, tío Hay partidas, ¿no? Somos muy buenos, es lo que tiene O sea, nos compenetramos muy bien, Nacho, hay que decirlo Ya ves ¿Qué te parece, Nacho, si vamos a una última partida? Me parece bien Dime dónde quieres ir y yo te seguiré, compañero Da un beso y apareceremos por mágica aparición en la partida nueva Vale Ole, ole Nacho Bueno, Nacho, estamos en la última partida y esta vez son cuatro equipos Y somos ocho en cada equipo, o sea Una locura interesante Esto es una locura, tío, se te ha ido la pinza aquí Bueno, mira, tío, ya lo sabes Me voy a coger el kit del rabbit que me ha gustado mucho al principio Y creo que puedes pegar algunos saltos impresionantes y me ha gustado mucho Así que bueno Yo me voy a coger De hecho no, voy a ponerme el esqueleto Voy a ponerme el nuevo, el esqueleto A ver Ah, vale Oh Oh, oh, dem Oh Oh, look at that Me ha... Pero tío, la gente está haciendo puentes super raros, tú ¿Y eso? No sé, hay gente que hace puentes super raros Ahí está Ah, vale, hay que estar abajo ¿Cómo bajamos hasta abajo? Creo que... Vale, uff Esto es un poco raro, eh Vale Ya ves Este es un poquito raro, es abajo Si no lo haces por abajo, creo que no puedes llegar ¿Vale? Entonces Vale No sé cuántos puntos habrá, tío, pero uff Haz puente, amigo Haz puente, creeper loco Ahí está, creeper loco El crack Vale Este mapa es muy turbio, eh Este mapa tiene buena pinta Vale, el equipo green lo está haciendo muy bien, eh O sea, el equipo green está ganando muchos puntos Vamos a ver si puedo tirar alguno Hola ¿Puedo tirar alguno? Hola Sí, sí, el equipo green está pillando muchísimo terreno, eh Ojo Sí, ojo porque este se puede tirar por nosotros Ok, vamos a pillar este también Aquí viene Y se tira el solo, en fin Un tío que veo como salta y se suicida Se suicida ¿Se suicida solo? Enorme, colega Así es, tío Enorme, tío Yo de mayor quiero ser como él, ¿sabes? Yo de mayor quiero ser mayor Vale, aquí aparecen los otros Vamos a intentar ir quitándoles zonas Perfecto Por ejemplo, vamos a matar a este de aquí A ver, muérete No Me tira a mí O sea Ok En fin Oye, el equipo azul está dando guerra también, eh Están dando guerra a todos los equipos, Nacho Y eso me gusta Ya ves, ya ves, ya ves I like that, ¿sabes, bro? Me cuelo, me cuelo aquí Vámonos Vámonos, tete Ahí está, este muerto de aquí Vamos a tirar este ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no Ahí está, por aquí Vita, hombre Vale, perfecto Vamos a pillar otro más Eh, llevamos 25 puntos No, no, estamos haciéndolo bien, Nacho Sí Llevamos 30 ya, eh Esto va viento en popa Viento en popa Ahí está, tira uno ¡Oh! Vamos A ver, vamos a dispararles a estos Esto se puede ganar, eh Esto se puede ganar muy bien Se puede, se puede Sí, se puede Joder No 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 Pero además, eso no es de eso Es del himno Sonaba del himno de España, tío De la roja Ya ves, ya ves ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tiempos aquellos cuando la roja era buena? Y la ganan a partidos Se me hace la picha un lío a mí haciendo estas cosas de cantar, tío Ah, es que no cantas bien, Nacho? Eh... No sé, dímelo tú Claro que cantas bien, eres el mejor cantante del mundo, Nacho Sexy señorri No Wanchikam Wanchikam Eh, Oli Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Hemos ganado! Tres victorias, Tete Tres de tres Triplete Tres de tres, épicamente, ¿sabes? Épicamente, chicos Nada, chicos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Espero que os haya gustado muchísimo Nacho, gracias por estar aquí con un día más Bueno, un día más Un día más Gracias por venir después de tanto tiempo Gracias por venir de nuevo al canal, Nacho Y gracias por pasarlo aquí un rato con nosotros Te quiero, Oli Tienes el canal de Nacho en la descripción, chicos Pasadnos a darle mucho, mucho, mucho amor Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Recordad los cinco mil likes, eh Chao, chao ¡Adiós!